Drogas de diseño de Verónica Brasesco ella es la directora del observatorio argentino de drogas que depende de Sedronar y el planteo es esta cuestión de abordar algunas cuestiones vinculadas con lo preventivo Sí, bueno digamos a partir del episodio, del desgraciado episodio de la última fiesta donde hubo cinco chicos fallecidos cinco chicos gravísimos, inclusive que algunos quedaron con lesiones de por vida, surge cae un mito de que las drogas de diseño no hacen nada y las drogas de diseño producen solamente placer, no es que hasta ahora no había habido muertes o situaciones así, sino que eran aisladas o no llegaban al conocimiento de la gente esto fue de fuerte impacto por la cantidad de gente afectada. Desde los años 90 que está en Argentina aproximadamente lo que pasa que inicialmente eran grupos reducidos y grupos donde hacían este consumo con extremo control, por ejemplo las drogas, este tipo de drogas que son derivados anfetamínicos producen una sensación de gran placer, gran bienestar y el sujeto no siente ni cansancio, ni hambre ni sueño, ni sed pero si uno está bien informado sabe cuando tiene que parar uno sabe que a pesar de no sentir sed tiene que tomar agua, etc. Ha caído un mito las drogas de diseño hacen mal producen hipertermia, producen una serie de situaciones que son de suma gravedad además muchas veces uno no sabe si uno tiene una condición premórbida por ejemplo un chico de 20 años no sabe si tiene una pequeña problema renal o cardíaco y bueno encuentra la muerte o encuentra un grave estado durante un tiempo o queda después con una lesión de por vida por esto las drogas estas se cortan son metanfetaminas que pueden cortarse con sustancias inocuas como paracetamol o muy común con órganos forforados con veneno para ratas con otras anfetaminas son justamente de diseño diseñan los estados anímicos entonces depende con que se corte la persona va a estar más excitada menos excitada más agresiva menos agresiva los chicos cuando se la llevan a la boca no saben que están tomando no tienen ni idea se corre algunos dicen no tenés que comprarse el dealer afuera de la fiesta porque ahí sabes yo tengo uno que me vende posta en realidad nadie sabe quién la diseñó en qué pequeño laboratorio y qué le puso qué encontró a mano para ponerle y cuánto le puso entonces todos esos son mitos la buena la vende el dealer no compres dentro de la fiesta después si no vas a tener problemas no, puedes tener problemas comprandola donde sea entonces acerca de la inocuidad cayó un gran mito esto es lo más importante y después el otro tema importante en relación a la prevención va más allá de este tipo de sustancias y tiene que ver con la emocionalidad producida por las sustancias o sea que está pasando que para que una fiesta esté buena tiene que haber una buena previa o con mucho alcohol o tiene que haber una pastilla que aumente el ascenso a percepción o tiene que como es el éxtasis o tiene que haber un elemento externo para producir una emocionalidad interna o sea como que hemos resignado la posibilidad de ser nosotros los productores de las propias emociones y eso sí es preocupante porque para que haya fiesta tiene que haber sustancia ¿Qué intervención puede hacer el Estado ante situaciones de este tipo? Bueno las intervenciones son múltiples por un lado por supuesto se van a hacer ahora campañas situaciones específicas pero lo que pasa también para las las drogas de síntesis pero un poco la idea es estamos muy preocupados por el tema del alcohol esta naturalización digamos de que de la alcoholización como garante digamos de la felicidad bueno está produciendo serios problemas a nivel de accidentología vía local de aumentos de episodios de violencia de embarazos indeseados al no haber cuidado de expansión de enfermedades infectocontagiosas o sea que no es una moralina no es una cuestión de moralina digamos pero históricamente la humanidad se ha cuidado de no tener procesos de autodestrucción de esta forma y si no han caído civilizaciones cuando se ha entrado en estos procesos bueno este es un proceso esto es parte de mí de autodestrucción masiva digo miles de personas con estados de conciencia alterados sin poder regular la propia conducta o regulando las relaciones sociales a través de sustancias o sea es un momento peculiar yo diría de la humanidad hay algunas herramientas digamos que estén ya disponibles que uno pueda compartirle a los jóvenes para repensar este planteo que es casi diría filosófico en algún punto de por qué necesito algo este para poder tener determinadas emociones si digamos el área de prevención está trabajando distintas líneas por un lado este el trabajo en la escuela con distintos niveles de prevención desde que el chico entra digamos porque cómo vamos a revertir esta cultura tóxica trabajando desde el jardín porque es así con distintas modalidades no hablando de drogas pero sí de la necesidad de algo externo o sea esta renuncia que hablaba yo a ser posible o sea jardín, primaria, secundaria con distintos niveles y universidad justamente hay un planteo de trabajo con las universidades después va a haber trabajos específicos por ejemplo en relación a drogas de diseño en las fiestas se van a hacer materiales lindos visibles digamos como para que la gente los tenga y por ahí los lleve a la casa y en la casa los mire porque por ahí si uno está en ese momento consumiendo queriendo consumir no te importa mucho leer nada o sea hay distintos planteos de distintos lugares está también inclusive como mucha de la gente que tiene este tipo de consumo es gente productiva laboralmente activa también se va a trabajar de los lugares de trabajo porque tal vez se consume los fines de semana y solamente pensando en un espacio reactivo escuchar buena música y consumir o sea se va a entrar desde distintos lugares también creo pero porque yo soy optimista que hay modas y bueno hay modas muy negativas como esta y que va a pasar lo que pasa es que no sé cuántas generaciones hasta que se desarma una moda van a estar comprometidos y cuántos más chicos vamos a tener en la guardia de hospitales o lamentando la pérdida no me i just wanted you to stay en la guardia de hospitales que no 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 Gracias por ver el video.